Bendito corazón de Jesús, expuesto en el altar Bendito corazón de Jesús, a ti te vengo a adorar Bendito corazón de Jesús, expuesto en el altar Bendito corazón de Jesús, a ti te vengo a adorar Señor bendito Dios, mi alma sedienta está Hoy deseo que tú llenes y hago fresca todo mi ser Hoy deseo que tú llenes y hago fresca todo mi ser Bendito corazón de Jesús, expuesto en el altar Bendito corazón de Jesús, a ti te vengo a adorar Bendito corazón de Jesús, expuesto en el altar Bendito corazón de Jesús, a ti te vengo a adorar Bendito corazón de Jesús, expuesto en el altar Bendito corazón de Jesús, expuesto en el altar Bendito corazón de Jesús, a ti te vengo a adorar Bendito corazón de Jesús, ese, no dedo a nadie Bendito corazón de Jesús, expuesto en el altar